Hola a todo el mundo, ustedes saben quien soy yo, XD, en fin. Yo se que mas de uno tiene el mismo error que yo en los Sims 4, en la nueva DLC Urbanitas, que consiste, que los mods no se cargan bien. Por ejemplo tengo un mod en que los personajes se parezcan, a las chicas de Equestria Girls. Como pueden ver se parecen al personaje Rayman. Pero con la diferencia que no tiene el tronco del cuerpo. Bueno pues en el dia de hoy, les traje la solución en este video. No se si funciona con los demas mods, ya que los probé con solo las prendas. Y me funciono al 100%. Yo solo tenia el error con, Twilight, y Applejack. Entonces en este video les enseño a como solucionarlo. Pues no se diga mas y vamos para alla. Una cosa adicional. Si alguien descubrio la solución antes que yo, pues le doy un aplauso. Y si no pues bien. Ya que estuve mas de dos meses buscando la solución en Youtube, y no encontré nada. Pues al parecer que soy el único en descubrirlo, pues dejemos de hablar p***a y vamos alla xd. ¡Gracias! 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 Bueno, lo primero que debemos hacer es descargar el archivo que los dejo en la descripción del video. Algo para recalcar, no solo vamos a solucionar el error de los mods. También a actualizarlo los mods ustedes mismos. Cuando tienen fallos así como yo. Abrimos el S4 Studios. Como pueden ver es así el programa, y tranquilos a los que no entienden ni una m***a el inglés, ustedes pueden cambiar el lenguaje del programa. Lo primero es colocar el nombre del creador, pues en mi caso es mi nombre, obvio. Para cambiar el idioma del programa van, a, settings, en primera fila está el idioma, lo cambia a español de España en vez de tenerlo en inglés Estados Unidos. Por mi parte lo dejo así. Lo otro es que verifiquen bien donde está la carpeta del juego y de los mods. Ya que si no hace eso no va a funcionar el logo continuemos con el siguiente paso. Entramos en la opción CAS, para evitar las prendas de vestir. Como pueden ver hay muchas prendas, tanto como de mujer como de hombre. Lo otro es abrir el mismo programa, para facilitar el proceso. Esperamos un poco más. ¡CHA! En vez de entrar a CAS, vamos a mi proyecto. Lo que hacemos es buscar el mod que tiene el fallo. En mi caso los guardo en, documentos. Electronicas. Los Sims 4. Y por último mods. En mi caso, voy a comenzar con la prenda de Applejack. Deben saber bien que prenda tiene el fallo. Esperamos a que cargue. Como pueden ver también el programa detecta el fallo. Lo siguiente es usar la otra ventana. Colocamos en género, femenino, para no complicarnos con la diferencia entre los dos. Lo otro es saber bien el tipo de la prenda, en mi caso es Polo. En mi caso es este. Lo seleccionamos y después le damos siguiente para continuar. Aquí elegimos el nombre de la prenda y en donde lo queremos guardar. Para facilitar. Lo guardo en el escritorio. Ustedes coloquen el nombre que quieran. Yo en mi caso le coloco a Poljacktop. Esperamos un poco. ¡CHA! Ahora vamos con esta ventana. Lo primero es opcional, debemos que exportar el icono en donde nosotros buscamos la prenda, entre todo el grupo de colores. Asegurasen que esté en formato PNG, y colocan cualquier nombre que les ocurra. En mi caso le coloco uno. Automáticamente nos sale la carpeta en donde lo guardamos. Como ven ahí está el icono de la prenda. No hacemos nada, solo lo dejamos ahí quieto. Cerramos eso. Luego vamos a exportar la textura de la prenda, hacemos el mismo procedimiento que el icono de la prenda. Ahí también asegurarse en que está en formato PNG. Y le colocamos cualquier nombre del archivo, en este caso el número 2. Como puede ver. Ahí está la textura de la prenda. También no hacemos nada más, lo dejamos quieto. Esos dos archivos. Cerramos esas dos ventanas. Ahora vamos a la siguiente ventana. El truco consiste que hacemos el mismo procedimiento, pero importamos los dos archivos, que dejamos en el escritorio. El icono de la prenda, y la textura de la prenda. Imagia ahí está solucionado el problema de la textura del mob. Por último le damos en guardar y ya. Debe salir esa ventana para verificar, que todo salió bien. Ahora cerramos esas dos ventanas. Y como pueden ver ahí está el archivo del mob. Solo falta pasarlo, a la carpeta de mods del juego. Lo dejaré ahí mientras. Los dos archivos que exportamos los puede eliminar ya no son necesarios, más adelante. Bueno mientras voy a hacer el mismo procedimiento con Twilight, en este caso lo hago en cámara rápida. Bueno ya hecho eso, ya tenemos los mods arreglados, y listo para pasarlos a la carpeta mods del juego. Voy a eliminar esos dos archivos que ya no son útiles. Bueno para pasar los mods, vamos a la misma ruta en donde nosotros buscamos las prendas que tenía ese error. Documentos, Electronic Arts, los Sims 4, y por último mods. Los dejaré ahí, a la azar. No importa el orden donde los deja. Igual el juego los lee, normalmente. Quitamos las prendas dañadas, y colocamos los que se sirve, y los que nosotros arreglamos, con el S4 Studios. Bien, ahora si pasemos los mods. Bien, eso fue todo, ahora vamos al juego. Para comprobar que si sirve. Bien, ya estando en el juego. Si ustedes no tienen activado la opción de mods. Pues aquí les enseño. Van al icono de los tres puntos. Opciones de juego. Y por último, otros. Debe estar activado la opción mods y script. Para que funcione todos los mods. Bien. Ahora vamos a comprobar que si funciona ese método. Como pueden ver todo funciona. La diferencia es que la prenda no está agrupada con otra prenda. Sino que está individual. Pues ahí está solucionado el error que tiene este DLC. El programa, S4 Studios. Estará en la descripción del vídeo que los dirigirán a mi grupo de Facebook. Si tienen una duda o pregunta dígamelo en la caja de comentarios, que estaré al tanto. Bueno, espero que les haya gustado. Suscribase a mi canal y coloque like que este canal va creciendo poco a poco. Bueno nos vemos en otro vídeo. Chao.